Historial clínico, Paracelso fue conocido por su personalidad excéntrica y su enfoque revolucionario en la medicina y la alquimia. Aunque no existen registros clínicos detallados de su vida, se ha especulado sobre la presencia de trastornos mentales en base a sus comportamientos y escritos. Diagnóstico, dado que Paracelso vivió en la Edad Media y no se dispone de información clínica precisa, no es posible establecer un diagnóstico definitivo. Sin embargo, se pueden considerar algunos posibles trastornos mentales en base a sus características y la influencia en sus obras. Número 1. Personalidad excéntrica. Paracelso presentaba un estilo de vida no convencional y una visión única del mundo, lo cual podría ser indicativo de una personalidad excéntrica. Número 2. Obsesión por la alquimia. La dedicación y el enfoque extremo de Paracelso en la alquimia podrían sugerir la presencia de rasgos obsesivos. Número 3. Posible trastorno del estado de ánimo. Algunas de las obras de Paracelso revelan un tono melancólico y una visión pesimista de la vida, lo cual podría indicar un posible trastorno del estado de ánimo, como la depresión. Relación con sus obras. La influencia de los posibles trastornos mentales en las obras de Paracelso es evidente. Su personalidad excéntrica y su dedicación obsesiva a la alquimia se reflejan en su escritura y en su enfoque revolucionario en la medicina. Además, su tono melancólico y pesimista en algunos escritos pueden ser un reflejo de su estado emocional interno.